Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este miércoles 28 de julio. Quien narra para ustedes, Luis Felipe Culmenares. Tras el anuncio dado por sindicatos de transporte en Lara sobre un posible aumento de la tarifa del pasaje urbano a 1.500.000 bolívares, usuarios aseguran que sería impagable con el sueldo que devengan mensualmente, ya que en dos días estarían gastando aproximadamente 6 millones dejándolos sin dinero para poder comprar otros rubros. En al menos un 35% se ubica la deserción de docentes en los planteles de fe y alegría a nivel nacional, quienes prefirieron abandonar las aulas de clases en medio de un periodo escolar marcado por la violación a la contratación colectiva, sueldos míseros y una pandemia que los expone a enfermar e incluso morir por falta de dotación de equipos de bioseguridad. Luego de las fuertes lluvias de este miércoles en la tarde en el Distrito Capital, se reportaron inundaciones y árboles caídos, además del aumento del nivel del río Guaire, el cual sobrepasó el límite de alerta. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que el 63% de las muertes en las cárceles de Venezuela durante 2020 estuvieron relacionadas con condiciones de salud, luego de registrar 184 decesos por diversas enfermedades de un total de 292 fallecidos en centros penales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Panamá que garantice el acceso a los servicios de salud para los migrantes irregulares que atiende en albergues, lo que incluye pruebas y tratamientos contra el COVID-19, así como su inclusión en el programa de vacunación. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición digital de mañana jueves 29 de julio.